¡Muy bien, gracias! ¡Maldonado, Chisán, Rodríguez! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a hacer que pase el próximo 28 de abril! ¡La victoria socialista después de 11 años! ¡Vamos a hacer que gane el Partido Socialista de nuevo! ¡Vamos a hacer que España ponga rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la limpieza, desterrando la corrupción después de 7 años de gobierno del Partido Popular! ¡A votar y a ganar!